Vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio, especialista en temas de economía y finanzas. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Al contrario, muy buenas tardes, muchísimo gusto tardarte Eduardo. Oye, todo lo que está sucediendo con los bancos disque mexicanos que se llevan la lana a sus matrices, a sus países propios de ellos, y luego lo de Grecia, ¿no? ¿Cómo nos va a impactar? Mira, primero esto que acabas de mencionar con respecto a cómo es que los bancos se quedan con nuestros ahorros, el caso similar sería de los griegos, donde el gobierno decide que los bancos privados se queden momentáneamente con parte de los ahorros de los griegos, ¿cómo? Pues limitándoles el retiro de sus ahorros a 61 euros por día. Eso obviamente hace que las familias griegas no puedan llevar más que el sostenimiento cotidiano. Lo que están buscando los griegos también, pues es, si tienen una tarjeta de crédito, dar tarjetazos hasta el índice de la tarjeta de crédito, para poder también llevar a la casa la despensa. Aquí habría que decir que Grecia ha llamado mucho la atención, porque es el primer país desarrollado que entra en una crisis de no pagar sus deudas a cabalidad. Entonces, bueno, pues esto nos impacta en México porque su moneda, que actualmente sigue siendo todavía el euro, se abarata. Y entonces no tienes por qué invertir en euros, sino mejor invertir en dólares. Y eso es justamente lo que hacen las tesorerías. Toman sus pesos, que como ya mencionaste, pierden invirtiendo en pesos, pierden invirtiendo en euros, pues entonces mejor su dinero lo invierten en dólares, se encarece el dólar por cuestiones de oferta y demanda, y ahí tenemos hoy casi llegando a los 16 pesos. Pegador, pegador, ¿no? Doctor, entonces, en resumen, el impacto de que Grecia no pague lo que debe, va a ser un encarecimiento del dólar. Sí, claro, ¿por qué razón? Porque el dólar se convierte en un activo de reserva, es decir, es una moneda tan segura. Lo apoya tanto el gobierno norteamericano y un país tan grande como es los Estados Unidos, que hace entonces que las grandes tesorerías, pues se inviertan en dólares y por eso se encarece. Fíjate que la semana antepasada habíamos platicado y tú nos decías que probablemente el dólar no iba a bajar de 15 pesos. Pero con esta situación, ¿qué? ¿Se cambiarían las estimaciones? Sí, desde luego, no solamente se cambian las estimaciones, sino que la especulación aumenta incluso exponencialmente, porque a lo que se le apuesta es a que si un país deudor, como lo es en este caso Grecia, no pague no solamente en esta semana, como ya no lo hizo, sino también provoque en las naciones, en el vecindario que le respalda, que también los ciudadanos pongan sus barbas a remojar, saquen sus ahorros por temor justamente a que también sus países como España, Italia, Irlanda, Portugal, que deben dinero y que van a tener que seguir pagando, pues mejor sacan su dinero en euros y se lo llevan a invertir en dólares. Entonces, todavía fortalecen más al dólar. Claro. Entonces, en resumen, podríamos decir, Eduardo, que se está fortaleciendo el dólar y se está debilitando el euro. Por un lado. Pero por otro lado, en la economía interna aquí en México, ¿qué nos recomendarías hacer a los simples mortales de este país? No especular, no especular, no creer en la especulación de expertos, de que mira, a mí me lo dijo un verdadero gurú, el talazón de todas, todas, te voy a ganar en dólares, no, 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 no crean en eso. Al final de cuentas, con el día a día que tenemos los mexicanos, y vuelvo a repetir, aquellos que andamos a pie, bueno, comprar dólares para venderlos dentro de un mes o 15 días, pues simplemente no nos da, le vamos a perder lo más seguro. Y la propuesta sería, aquellos que sí tienen lana, bueno, pues que compren, que se esperen un año para que tengan realmente utilidades. Te agradezco muchísimo, Raimundo, que nos hayas tomado la llamada y nos des estos panoramas y análisis de cómo está la situación económica. Muchísimas gracias. Al contrario, es un gusto, como siempre, un fuerte abrazo. director del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe, director de la carrera de Economía y Finanzas, Raimundo Tenorio. Vámonos con Ramsés Pech.